Te ofrecemos, Señor, lo que nos diste Tú, los días que se abren con luz de oraciones, las tardes repletas de frutos y gozos. Te ofrecemos, Señor, lo que nos diste Tú, el pan en las manos de Tu sacerdote, el cáliz que eleva por todos los hombres. Te ofrecemos, Señor, lo que nos diste Tú, los cuerpos que ganan su pan con trabajo, los hombres que luchan y esperan Tu reino. Te ofrecemos, Señor, lo que nos diste Tú, la fe que sembraste en todos los hombres, amor y esperanza que llenan la vida. Te ofrecemos, Señor, lo que nos diste Tú, los ratos alegres que llenan el alma, la angustia del hijo que busca a su Padre. Te ofrecemos, Señor, lo que nos diste Tú.